¿Y quién le dijo a ustedes que Navidad es así? Así con tantos quehaceres que no pueden compartir ¿Y quién les dijo que no, que no podían sonreír? ¿Quién les dijo que el dinero es lo que te hace feliz? Pues Navidad no se trata de eso De eso no se trata la Navidad Navidad no se trata de eso De eso no se trata la Navidad Y aunque a mí me duela prometo que esto Esto así no puede continuar Y una decisión he de tomar No se trata de eso Gracias.